¿Qué es eso de Instagram? En español, sí, asistencia técnica. El.instagram.com Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y vídeos. Sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro, y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16, 9 y 4, 3 que actualmente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles. Hoy en día, las fotos pueden estar en horizontal y en vertical sin el uso de bordes blancos, aunque éstas son recortadas parcialmente. También hay un medio de comunicación privado para hablar llamado Instagram Direct. Instagram fue creada por Kevin Sistrom y Mike Rieger, Héctor Graphics fue lanzada en octubre de 2010. Esta aplicación rápidamente ganó popularidad, más de 100 millones de usuarios activos en abril de 2012 y superó los 300 millones en diciembre de 2014. 1. Instagram fue diseñada originariamente para iPhone y a su vez está disponible para sus hermanos. iPad y iPod con el sistema iOS 3, 0, 2 o superior. A principios de abril de 2012, se publicó una versión para Android, y en 2013 se lanzó la versión beta para Windows Phone y oficial para Windows 10 en 2016. A partir de la versión 4, 0, la aplicación permite al usuario la toma de vídeos con una duración máxima de un minuto. Esta nueva herramienta incluye estabilización de imagen. La calificación por edad de esta aplicación es a partir de los 13 años. Cabe destacar entre otras funciones en la quién va dirigida a esas fotografías, pues puede elegir entre tener tu cuenta abierta para que todo tipo de usuario pueda observar tus fotografías, privadas solo para tus seguidores o enviar la foto por mensaje directo a una o varias personas en concreto. Historia. El desarrollo de Instagram se inició en San Francisco, cuando Kevin Sistrom y Mike Krieger optaron por centrar sus múltiples funciones HTML5 Check-in-Burn en un proyecto de fotografía móvil. El producto fue lanzado en el Apple App Store el 6 de octubre de 2010 bautizado como Instagram. Poco después del lanzamiento, Hosh Riedel se unió al equipo como gerente de la comunidad. Shines UNA se unió al equipo en noviembre de 2010 como ingeniero y Jessica Zollman fue contratada como un evangelista de la comunidad en agosto de 2011. En enero de 2011, Instagram añadió hashtags para ayudar a los usuarios a descubrir las fotos que los demás usuarios compartían sobre un mismo tema. Instagram animaba así a sus usuarios a añadir hashtags relevantes y específicos, en lugar de etiquetar palabras como foto con el objetivo de hacer las fotografías más populares, atraer a un mayor número de fans y conseguir más me gusta. En septiembre de 2011, la versión 2.0 se puso en marcha en la App Store. Se incluyeron nuevos filtros en vivo, opción de aplicar efectos de desenfoque a áreas concretas, edición de imágenes de alta resolución, bordes opcionales, botón de rotación de la imagen y un botón de actualización. El 3 de abril de 2012 salió la versión abierta al público para Android. Algunas semanas antes, Instagram había anunciado que estaba llevando a cabo pruebas en Android mediante una beta cerrada. En dicho momento, se dio la posibilidad de registrarse en una web para recibir un aviso una vez fuera lanzada la aplicación final, lo cual hicieron unas 430.000 personas. Una vez lanzada, la versión para Android consiguió más de un millón de descargas en menos de 24 horas. En los tres meses siguientes Instagram fue evaluado más de un millón de veces por los usuarios de Google Play, y, convirtiéndose de esta forma en la quinta aplicación más evaluada por dichos usuarios en mayo de 2013, la aplicación había sido evaluada más de 4 millones de veces. Asimismo, se liberó la app y de la aplicación permitiendo a terceros crear sus propias apps las cuales incluyesen los servicios de Instagram como Instamad, InstaOd o InstaWeather. El 9 de abril de 2012, se anunció que Facebook había adquirido la compañía por mil millones de US. El 17 de diciembre de 2012, Instagram actualizó sus términos de privacidad y condiciones de uso, otorgándose así el derecho a vender las fotos de los usuarios a terceros sin notificación o compensación. A partir del 16 de enero de 201136, la crítica de los defensores de la privacidad, los consumidores, National Geographic y celebridades como Kim Kardashian, llevó a Instagram a deshacer los cambios impuestos en la declaración de los términos de privacidad. Aún así, Instagram perdió gran parte de usuarios, que optaron por cambiarse a otros servicios similares a Instagram. Instagram está trabajando actualmente en el desarrollo de un nuevo texto para reemplazar los términos controvertidos. El 2 de mayo de 2013, Instagram introdujo la posibilidad de etiquetar a personas y marcas en cualquiera de las fotos. De esta forma, satisfacía una de las características más demandadas por los usuarios. El 12 de diciembre de ese mismo año integró Instagram Direct, es la forma de enviar mensajes directos y privados con fotografías o vídeos, tal como los inbox de Facebook. Actualmente, Windows Phone ya cuenta con la app en fase beta, pudiendo utilizar todas sus funciones excepto la de subir vídeos. Mientras en Windows 10 móvil ya se encuentra la versión completa de la aplicación, luego de estar tanto tiempo en versión beta. La aplicación 6TAC 13 para Windows Phone se ha convertido en una de las más aceptadas por el soporte de vídeos como plataforma de Instagram. Esta aplicación es totalmente gratuita y contiene algunas características extras, como encuadrar las fotos añadiendoles marcos en las partes superior e inferior, y de este modo no tener que cortar las fotos que uno desee subir. También cuenta con la posibilidad de cambiar entre diferentes cuentas, sin tener que cerrar y abrir sesión de una a otra. En el 2015 se incorporó la posibilidad de pautar publicidades de la plataforma de avisos de Facebook para y en Instagram. En mayo de 2016 Instagram renueva su logotipo, dejando la característica cámara vintage por un diseño más colorido, es simplemente una cámara detrás de un arcoiris en gradiente, según la compañía. En agosto de 2016 Instagram añade la posibilidad de subir fotos y vídeos cuya duración está limitada a un día en un nuevo apartado llamado Instagram Stories, haciendo un gran guiño a la aplicación Snapchat, la cual no pudo ser comprada en su momento por la compañía de Facebook por 3.000 dólares millones US. El 21 de noviembre de 2016 Instagram agrega a su funcionalidad un nuevo servicio de vídeo a Instagram Stories, esta vez en directo, con el cual puedes comenzar una retransmisión a la que los usuarios podrán unirse y enviarte mensajes mientras te ven y escuchan al estilo periscope, ya que además se pueden regalar corazones al emisor. Cuando se inicia una de estas transmisiones en vivo, los seguidores recibirán una notificación para unirse. Además de esta función, la compañía también decidió incorporar un sistema de mensajería, a través del ya conocido Instagram Direct, aunque esta vez con un límite de visualizaciones, ya que el mensaje que se envía será eliminado tan pronto como sea visto por el destinatario, dando la posibilidad de enviarlo a usuarios individuales o a grupos. Ambas funcionalidades están siendo criticadas por algunos grupos de personas, debido a su similitud con la ya mencionada periscope y Snapchat. Impacto. En diciembre de 2010, Instagram tenía un millón de usuarios registrados. En junio de 2011 Instagram anunció 5 millones de usuarios y logró pasar a 10 millones en septiembre del mismo año. Instagram anunció que 100 millones de fotos se habían subido a su servicio a partir de julio de 2011. El total llegó a 150 millones de fotos en agosto. El 11 de marzo de 2012, Instagram anunció que había alcanzado la cifra de 27 millones de usuarios registrados. Sin embargo, a principios de septiembre de 2012, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, anunció que la red social ya tiene más de 100 millones de usuarios registrados. En mayo de 2012, a cada segundo se subían 58 fotografías y se unía un usuario más a la aplicación. El número total de fotografías subidas había superado los 1.000 millones. El 9 de agosto de 2012, la cantante inglesa A.J. Goulding estrenó un original videoclip de su canción A.N.E.T.I.N.C.O.L.D.A.P.N. El video consta solamente de fotografías retocadas con los filtros típicos de Instagram. Con dichas fotografías se representan palabras o letras de la canción. En casi 4 minutos de video, se utilizaron más de 1.200 fotografías diferentes. El 27 de febrero de 2013, Instagram anunció que contaba con 100 millones de usuarios activos, solo dos años y medio después de la primera puesta en marcha. Significó un aumento de aproximadamente 10 millones de usuarios en poco más de un mes. Finalmente, en mayo del 2016, Instagram consigue llegar a 1.000 millones de usuarios. Filtros. Instagram se identifica por sus conocidos filtros los cuales provienen de Polaroid que hacen alusión a que fueron tomadas por las mismas. Claredón, Gingham, Moan, Lark, Reyes, Juno, Slumber, Crema, Ludwin, Aden, Perpetua, Amaro, Maifi, Riese, Hasson, Valencia, X-Pro II, Sierra, Willow, Lofi, Erleedit, Brannan, Inkewelly, Efe, Nashvillee, Supro, Toaster, Walden, 1977, Kelvin, Stinson, Vesper, Maben, Ginza, Skiline, Toppach, Broklin, Elena, Ashby, Charmes, Eliminados. Gotam, eliminado en la Act 2.0, Lily, eliminado en la actualidad 1.0, 6, Apoyo 12, eliminado en la actualidad 2.0, Poproket, eliminado en la actualidad 1.0, 6, de vuelta en la 1.0, 7, eliminado otra vez en la actualidad 2.0, Weekend Ashtag Project. El Weekend Ashtag Project es un proyecto lanzado desde Instagram que anima a los usuarios a subir fotografías creativas al servicio de un tema determinado, escogido previamente por la comunidad Instagram. Los seguidores reciben el proyecto de fin de semana todos los viernes y han de subir sus fotografías acompañadas de una marca correspondiente. Aplicaciones y servicios relacionados. Printingram es una web que permite a los usuarios de Instagram imprimir sus propias fotos de Instagram en diferentes soportes. Imanes, calendarios, álbumes de fotos, láminas decorativas, un servicio de impresión para que los Instagramers puedan convertir sus fotos en algo real. Instagramers es un lugar para todos los seekers. Blog de noticias, utilidades, aplicaciones y productos relacionados con el mundo Instagram de la mano de la comunidad mundial más grande de usuarios de Instagram. Blog oficial. Instagramers.com Instamap es una aplicación disponible para iPad que permite a los usuarios de Instagram encontrar fotos en función de su ubicación o de un determinado hashtag. Los resultados se pueden visualizar en una galería o vinculados a un mapa. 100 Cameras sin 1 es una aplicación disponible para los usuarios de iPhone, iPad, Windows y Android que proporciona efectos adicionales a fotos, con la posibilidad de subirlas a Instagram. Carousel, para Mac, ofrece una transmisión en vivo de Instagram en el Mac. Iconosquare.com, antesestatig.am, es una aplicación de pago que proporciona estadísticas personales relacionadas con Instagram, incluyendo el número de seguidores, likes y comentarios, además de las estadísticas de uso. Instagram y Printing. Instaprint ofrece un dispositivo que se puede alquilar para reuniones sociales que permite a los usuarios imprimir fotografías en Instagram. Printing ofrece una de las maneras más fáciles de imprimir y compartir fotos de Instagram desde un hipone. Las imágenes son enviadas con un formato de 3x4 pulgadas, 7, 62, x 10, 16 centímetros, en un sobre de color naranja y un mensaje para el destinatario. Socialmatic. Una empresa de diseño gráfico en Italia ha creado un prototipo de una cámara digital, llamada Socialmatic, con la cubierta diseñada con un estilo idéntico al icono de Instagram. La cámara está diseñada con 16 GB de almacenamiento, Wi-Fi y Bluetooth, tiene la capacidad de interactuar con la aplicación Instagram y de producir impresiones a color. Gramática es una aplicación que ofrece a los usuarios de Instagram opciones adicionales en el álbum de fotos de la aplicación, tales como alejar barra zoom, ocultar fotos, crear listas o vincular diferentes cuentas. Pro HDR es una aplicación para iOS y Android que fusiona imágenes para conseguir magníficas fotografías en resolución HDR. Duegram es una aplicación para iOS que convierte un texto, con diferentes estilos, en una imagen para subir a Instagram. Big Framme, disponible para iOS y Android, une diferentes imágenes en una sola dividida en fragmentos. Tesoro es una aplicación creada por Red Bull que permite transformar tus fotos de Instagram en una exposición fotográfica como si fuera una galería de arte moderno. Una vez te conectas a la página web de la aplicación, se puede descargar el video generado de tu exposición y compartirlo en redes sociales. Flipagramme es una aplicación que permite la creación de videos cortos con fotografías, donde el usuario escoge el número de fotografías, el ritmo y la música del video. Se pueden compartir esos videos en otras redes como Instagram, Facebook o Twitter. Instagraphic, disponible para iOS y Android, permite la creación de un foto álbum con 36 fotografías. Este álbum se puede compartir o encargar su impresión. Instagram Putloader, disponible para Symbian, S40 y Windows Phone, permite publicar imágenes en Instagram, la versión para Symbian y Windows Phone permite compartirlas en las redes sociales. Instacoyage, aplicación disponible para iOS y Android, permite unir las fotos en más de 20 cuadrículas de collages, ahora disponible la nueva versión con collages 3D, y a añadir numerosos filtros y efectos a las fotografías, permitido compartirlas directamente a las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y Flickr. InstaWeater, aplicación disponible para iOS y Android, permite compartir además de una fotografía, el clima y la ciudad donde estés situado directamente en Instagram. Esta aplicación es muy utilizada para viajes y recreación. Premios. En enero de 2011, Instagram fue el subcampeón de mejor aplicación móvil en el TechCrunch Crunchies de 2010. En mayo de 2011, Kevin Sistrom aparece en el número 66 en las las 100 personas más creativas en los negocios en 2011. En junio de 2011, la revista 30 Under 30 incluyó a los cofundadores, Sistromic y Eger, en su lista. En septiembre de 2011, Instagram ganó mejor aplicación fabricación local en el SF Weekly Web Awards. En diciembre de 2011, Apple Inc. reconoció a Instagram como app del año 2011. ¡Uff! Puedes suscribirte gratuitamente para apoyar al canal y poder ver así más vídeos similares. Los likes también me llegan al corazón, muchas gracias y hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!